El Consejo de Participación Ciudadana El que venía desempeñándose como vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, electo en urnas en 2019, será la tercera persona en asumir la dirección de la institución, tras la reciente destitución por incumplimiento de funciones y falta de probidad que la Asamblea Nacional resolvió sobre Cristian Cruz, que había reemplazado en el cargo a José Carlos Tuárez, quien un año atrás también salió del Consejo destituido. Por eso asumo la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana, para activarlo inmediatamente y manifestar que me siento orgullosa de ser mujer y de que estoy ahora presidiendo. Para Almeida es hora de visibilizar lo que hace el Consejo, opacado durante gran parte de los meses en funcionamiento por los escándalos. Señala que hay que enfocarse en la lucha contra la corrupción y participación ciudadana, coincidiendo con otros integrantes. Ha activado nueve denuncias en la Fiscalía General del Estado sobre presuntos actos de corrupción del gobierno anterior y del gobierno actual, y también en lo que tiene que ver al impulso de veedurías a nivel nacional. Rápidamente el día de hoy tenemos que volver a retomar el camino que ya habíamos empezado a construir y levantar la imagen del Consejo de Participación Ciudadana. Y otro objetivo será el de emprender acciones para detener o que se rectifique el proceso de reforma a la Constitución para eliminar el Consejo, apuntando que quitarle a este las atribuciones de designación de autoridades de control para devolvérselas a la Asamblea sería un despropósito, teniendo en cuenta la imagen actual del legislativo. Es necesario abrir un espacio de debate, de diálogo en torno al futuro del Consejo de Participación Ciudadana. Imprescindible que nosotros como consejeros, los siete, llamemos al diálogo a la Asamblea Nacional, no solamente por el Consejo, sino por los derechos de participación de los ciudadanos. Seguramente va a ser difícil, sobre todo cuando tenemos un gobierno nacional y unas fuerzas políticas claramente identificadas que lo que buscan es destruir la institución. Santiago Villasaña y Telerama Noticias.